Y vamos a seguir hablando de teletrabajo y transformación digital como veníamos hablando en esta época de cuarentena y para eso tenemos a Ismael Briasco, él es director de Big Smart Labs, una consultora especializada en transformación digital. Es un experto, además de coach ontológico y facilitador organizacional. Así que ya vamos a hablar con él que va a decir mejor que nosotros cómo está preparada la Argentina y las empresas para esto que se llama home office, teletrabajo o trabajo digital. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos transitando la cuarentena y preguntándonos un poco si la Argentina está preparada para esta explosión de home office. Algo que se hablaba mucho pero que no estaba tan instalado, salvo en algunas empresas muy tecnológicas o muy de avanzada. Sí, sí, exactamente. Creo que es un tema justamente que tiene que ver por un lado con el tipo de industria, el tipo de negocios. Por supuesto todas las empresas tecnológicas, ya esto era algo común y corriente. En muchas compañías grandes, multinacionales, era algo que se estaba empezando a implementar bastante, por ahí uno o dos días a la semana. O sea, y aparte tienen los recursos como para poder hacer ese cambio y creo que las más afectadas definitivamente son las pymes, ¿no? Pymes chicas, medianas, grandes, que la mayoría venían postergando esto de la transformación digital, ¿no? Lo venían dejando para mañana. El tema es que mañana se vio forzado por situaciones de fuerza mayor y bueno, ahorita han tenido que salir corriendo. Y esto ha generado muchos problemas porque hay muchas pymes, por ejemplo, que no tenían ni siquiera notebooks, ¿sí? Tenían computadoras de escritorio, entonces han tenido que sacar esas computadoras, llevarse a la casa de los empleados o que los empleados pongan sus computadoras personales. En algunos casos ni siquiera las conexiones de internet que tienen en las casas por ahí alcanzan para el tipo de trabajo que realizan. O sea, nada, realmente han tenido que salir a correr a solucionar el problema a último momento. Y te diría que son la mayoría de las compañías en Argentina. La mayoría, ¿no? Y otra gran pregunta, Ismael, que nos estamos haciendo todos, ¿aguanta internet? La pregunta del millón. Mirá, están hablando ya del tema en varios países. En Europa, por ejemplo, tanto YouTube como Netflix están restringiendo un poco el tema de la velocidad y no entregar velocidades, perdón, los contenidos con alta calidad para no consumir tanto ancho de banda. Entonces están empezando a entregar contenidos de un poquito menor calidad o incluso detectando, por ejemplo, no es lo mismo si estoy mirando el contenido desde un celular, desde una computadora o desde un LED, de una televisión grande. Entonces, si bien ya la tecnología hacía de alguna manera eso, hoy se puede llegar a reducir un poco logrando bajar ese consumo. Por ahora las redes están aguantando. Yo creo que, bueno, los fines de semana es donde menos, por ahí menos tráfico, vamos a ver, porque la gente que trabaja, que está utilizando las herramientas de videoconferencia, no las van a estar utilizando. Yo creo que se va a producir lo que sucede al revés, ¿no? Normalmente durante la semana por ahí el tráfico bajaba, ¿sí? Porque ahora en realidad va a subir. Va a ser mucho más alto durante los periodos donde la gente está trabajando porque ahora es todo teletrabajo y eso va a hacer que se consuma más. Ahora, si aguanta o no, la realidad es que la mayoría de las empresas grandes están haciendo, cuando hablo de empresas grandes me refiero a empresas de telecomunicaciones, están haciendo ajustes, siempre están más holgados de lo que pueden y se puede llegar a redistribuir incluso las redes como están hoy pensadas. Para que las conexiones de hogar sean mucho más eficientes de lo que eran antes. Muchas compañías en diferentes países están, por ejemplo, liberando el límite que les ponen mensual de cantidad de gigas que consumen en las casas. Y acá no es tan cómodo, de hecho no se hace en Argentina, las compañías no lo hacen, pero por ejemplo en Estados Unidos prácticamente todas las compañías que te dan internet tenés un límite de cantidad de gigas que podés consumir al mes. Y después eso te baja la velocidad, pero muchísimo. Están liberándolo porque van a entender que es lógico que abra la gente con su mamá, pero eso puede tener otras consecuencias. La realidad es que todo esto es todo muy nuevo y vamos a ver sobre la marcha qué va pasando. Tratarme de decir qué va a suceder es hacer futurología y hoy creo que lo más dañino que podemos hacer en cualquier orden de lo que estamos viviendo es hacer futurología. Y Ismael, vos por tu experiencia hablaste de la infraestructura, ¿no? O estamos hablando de la infraestructura. ¿Qué pasa más desde la eficiencia? Desde cómo estamos preparados, podemos decir técnicamente, pero desde la persona, no técnico desde la infraestructura. O sea, ¿podemos ser igual de eficientes por lo que vos chequeabas desde tu trabajo diario con esto que era transformación digital? ¿O se va a resentir en parte la producción? Sea el área que sea, ¿no? Sí, clarísimo. Mirá, si se hace las cosas bien y con el entrenamiento adecuado, por supuesto todo esto mejora la eficiencia, ¿sí? De hecho está demostradísimo que todo lo que es la transformación digital, implementar herramientas digitales, etcétera, mejora mucho la eficiencia de las compañías. El problema de esto es que para ellos se requiere un cambio cultural, que muchas empresas lo venían haciendo, o algunas ya lo hicieron, pero la mayoría no lo atacaron por ahí. De hecho la mayoría que empezaron a hacer cosas digitales empezaron por la tecnología. Y cuando yo hablo de transformación digital siempre digo lo mismo. Lo más importante de transformación digital no es la tecnología, es la cultura, es el mindset, es la manera de pensar. Eso es lo que realmente transforma a las empresas. Y la mayoría de las empresas no lo encaran por ese lugar, lo encaran por implementar una tecnología nueva, etcétera. No preparan a su gente y después tienen los problemas que tienen, ¿no? Terminan teniendo un montón de herramientas que nadie utiliza y todo se termina en Excel o cosas por el estilo. Y yo creo que eso es lo que más se está haciendo resentir hoy a las empresas, que es que no educaron a su gente para este tipo de cambios. De hecho me está pasando, me están contratando empresas para darles capacitaciones, obviamente virtuales, sobre cómo utilizar esas herramientas de una manera eficiente para poder trabajar en estas cuarentenas o en cuarentenas o lo que venga, ¿no? Porque no tenemos ni idea tampoco del tiempo, ¿no? Que va a durar esto. Con lo cual sí, se necesita un cambio de mindset. Necesitan entender todo el potencial que les pueden dar las herramientas, la automatización. Entender que la automatización, por ejemplo, no te va a sacar el trabajo. En todo caso, lo va a hacer mucho más eficiente para que puedas poner tu cabeza a hacer las cosas que son mucho más valiosas para tu negocio. Y no tener una persona todo el tiempo, por ejemplo, cargando datos. Que eso lo puede hacer tranquilamente una automatización, un inteligencia artificial, lo que sea. Y vos podés poner a esa persona a que sea mucho más útil tomando decisiones que son más importantes para el negocio. Y eso es lo clave de toda esta transformación, ¿no? Y en el mundo, ¿qué se pudo palpar hoy en día? La brecha o el delay no es tanto como antes que se decía, acá llega lo que en el mundo ya llegó hace 10 años. Pero sigue habiendo un pequeño delay entre Europa, Estados Unidos y nosotros. Como se fue desarrollando el home office, ¿qué experiencia tienen? Porque en alguna serie, obviamente, fíjate la fuente que te cito, ¿no? Pero sirve para hacerte la pregunta. Es como que decían que ya estaban en otra vuelta y que lo habían desechado un poco el home office. ¿Es tan así o no? Bueno, de nuevo, yo creo que es un tema 100% de la industria. 100% también de esto que te decía recién. No se hace una buena transformación cultural y eso termina impactando. Yo no soy de los que dicen que tiene que ser 100% home office. Para mí se necesita el contacto cara a cara. Bueno, ahora estamos limitados por fuerza mayor, ¿no? Pero el contacto cara a cara se necesita. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos el contacto. Necesitamos poder mirarnos a los ojos. Y eso es muy importante, pero no es necesario. No es necesario para todos los días. Por ahí para reuniones claves. De hecho, muchas compañías que ya vienen haciendo home office hace 10, 15 años en el mundo. Además, hay empresas muy grandes como por ejemplo Wordpress, que es la creadora de una de las plataformas que más se utiliza para crear sitios web en el mundo. Con más de 100 millones, bueno, en su momento ahora debe estar mucho más todavía. Más del 60, creo que el 60% de los sitios de internet corren sobre Wordpress. En su momento, cuando yo los conocí, de hecho tuve la suerte de conocer a la fundadora acá en Argentina, eran 37 empleados repartidos por el mundo haciendo home office en el año 2008. Intentaron revertirlo, armaron oficinas, duró un año, dos años aproximadamente, y la volvió a cerrar y volvieron a hacer home office. Y ahora siendo mucho más empleados, no sé si son 200 o algo por el estilo, y siguen haciendo home office. Pero, pero, ahí está lo importante, se reúnen, no sé cada qué periodo, pero si es varios meses, a tantos meses, hacen reuniones de lo que llaman retreat, una reunión donde se van todos, viajan todos a un lugar en el mundo a juntarse. Por supuesto, son compañías que tienen los fondos para poder hacerlo, aunque si tomás entre comillas porque también lo que se ahorran, ¿no?, en infraestructura, etcétera, te puedo asegurar que haces la cuenta y te da para hacer un viaje a toda la empresa alguna vez al año, seguro. Yo creo que sí, estaba pensando lo mismo cuando vos empezaste a hablar de eso. Claro, exacto, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a veces uno no piensa de esa manera, ¿no?, la manera para... A veces me ahorré esta plata, me la gasto en otra cosa, o me la llevo yo como empresario, ¿viste? En vez de entender que no es esa la cuestión, es hacer más efectiva tu compañía, hacerla mucho más eficiente, darle calidad de vida a tu gente, porque al no tener que viajar todos los días una hora, dos horas, tres horas, depende de dónde iba cada uno, eso es calidad de vida, con lo cual vas a tener a ese colaborador mucho más contento, está demostrado incluso que el teletrabajo te hace más eficiente y te da más foco, sí, es más, trabajás más, pero no porque trabajás más porque te obligan, sino porque realmente estás mucho más enfocado en lo que estás haciendo, entonces tiene un montón de ventajas, y también la ventaja de tener a la gente mucho más feliz haciendo lo que hace, que hoy está demostradísimo, ¿no?, que una persona feliz trabaja mejor, tiene mejores resultados, suena a una obviedad, pero la realidad es que jamás se pensó de esa manera, por eso hoy tenemos gerencia de felicidad en vez de recursos humanos, ¿no? Totalmente, ¿y qué puede pasar cuando se supere esta situación de coronavirus? O sea, estrictamente en lo que es teletrabajo, ¿vos qué crees, que va a quedar impregnado ya en la cultura de las empresas y va a aumentar el porcentaje de los que hagan barra hagamos teletrabajo? ¿O se volverá más rápidamente a lo que se hacía antes, que como vos decís, todavía algunas serán reticentes? Bueno, las resistencias siempre van a existir, ¿no? Eso es inevitable, no hay forma de evitarlo. Lo que sí te puedo decir es que, me atrevo un ejemplo fácil, el CEO de Twitter, a los pocos días de arrancar todo este caos, puso un tuit contando que había mandado a todos sus empleados a nivel global a trabajar de manera remota, y bueno, para ellos no era nada difícil, pero, fíjate vos, un tipo que está muy cercano a la tecnología, una compañía hiper tecnológica, lo que puso fue que en pocos días descubrieron capacidades que no sabían que tenían. O sea, estamos hablando de una compañía tecnológica, que se vio sorprendida por el teletrabajo masivo. Vos imaginate el impacto que le va a generar a empresas que ni por casualidad están cerca de eso. Y ya lo están empezando a ver. Yo, por ejemplo, estuve el otro día haciendo un call con todo un grupo de empresas del agro, que se nuclean en diferentes grupos por todo el país y hablan sobre... Se juntan físicamente, ¿no? Por supuesto. Y ahora tienen que hacerlo virtual. Y ya empezaron a ver las ventajas de hacerlo virtual. Y estamos hablando de personas de generaciones... La mayoría son de generaciones baby boomers, ¿no? De arriba de 50, retigentes, que ponían mil excusas para no hacerlo antes de esto, ¿sí? No, que la conexión, que el campo no llega a la señal, bla, 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 bla. Y sin embargo estaban todos conectados y todos sin ningún problema y se entendieron y fue súper eficiente la reunión. Entonces, a veces, ¿viste? Somos hijos del rigor, ¿no? O sea, necesitamos que sucedan estas cosas para darnos cuenta que éramos capaces de hacerlo y de manera muy rápida. Había proyectos de hacer ese tipo de cosas que estaban planificados para un año, ¿sí? Y lo hicieron en menos de dos días. Entonces, ¿el problema dónde está? Yo creo que el problema está en el mindset, definitivamente. Y que es eso, no hay otra. Es el miedo que me... Sí, un cambio cultural. Un cambio cultural que quizás con estos casos excepcionales como la pandemia se acelera, como bien vos decís. Yo creo que por ahí lo ideal puede llegar a estar en un mix. Así como pasó con el comercio electrónico y las tiendas físicas, que decían, van a desaparecer las tiendas físicas. Y hoy en día, cuando hablas con los especialistas, te dicen, no, hay un mix. Es el offline y el online, ¿no? Quizás en este caso suceda algo parecido. Sí, totalmente. Y son, por ejemplo, en el caso del e-commerce, es súper necesario ese mix. No es que es algo que por resistencia... No, es necesario. Está demostrado que el mix del offline y el online en el e-commerce funciona muy bien. No es que uno mata al otro. Y yo creo que acá va a pasar algo muy similar. Van a empezar a darse cuenta de las ventajas y de lo productivo que fueron en estos meses trabajando de manera remota y va a generar resistencia en muchas compañías volver a hacerlo de manera tradicional. Creo que se va a dar vuelta en algunos casos, en otros quizás no, pero yo creo que en muchos casos va a pasar al revés. O sea, va a haber resistencia de decir, che, pará, si la volvamos bárbaro de esta manera, ¿para qué vamos a volver a la oficina? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Cuatro días home office, un día en la oficina. Sí, yo creo que eso está bien y además también teniendo en cuenta la gente que por ahí viaja una hora de ida, una hora de vuelta, a esa gente obviamente va a ser la que más va a tener que hacer el home office o teletrabajo, ¿no? Pero, bueno, veremos qué queda cuando baje toda esta espuma y que pueda ser que sea lo antes posible. Ismael, muchísimas gracias por esta comunicación, muy rico siempre hablar con vos. Un placer, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Fue Ismael Briasco, él es director de Big Smart Labs, una consultora especializada en transformación digital. Gracias. Gracias.